Mi nombre es Nicolás Pérez, soy estudiante de Magistras de Ciencia de la Ingeniería en la Universidad Católica. Estudié anteriormente Física, por eso tengo una gran pasión por la ciencia. Y hoy día estamos acá, en el ex Congreso Nacional, en Catedral 1158, y estamos acá porque hay una tremenda charla que va a dar Peter Jenny. Peter Jenny es uno de los padres fundadores del experimento LHC, Large Hadron Collider, que está en Europa, que también recibe el nombre de CERN, sé que lo han escuchado. Y vamos a escuchar esta charla, queremos hacerle algunas preguntas, principalmente queremos entender por qué está en ciencia y por qué ustedes deberían seguir con ciencia. Chile está creciendo tremendamente en todos los aspectos científicos, estamos creciendo con mayor cantidad de físicos por cantidad de habitantes, estamos creciendo con mayor cantidad de biólogos, la inversión está aumentando, mucha gente se está yendo al extranjero a estudiar, a Europa, quizás a Australia, a Estados Unidos. Este es un punto súper importante para nosotros para generar más ciencia. Por eso hoy día vamos a prestar atención a esta charla y también les podemos contar un poco más de qué es el LHC. La charla va a empezar pronto, vamos a ir adentro del ex congreso. Ya vimos el salón de honores, muy bonito, tiene unas pinturas muy lindas dentro. Esperamos que la charla sea ilustrativa, que sea educacional y que mantenga viva esta pasión por la ciencia que y estoy seguro que no solo yo, sino toda la gente que va a estar presente acá, hay mucha más que no se enteró de esta charla, tiene por todas estas investigaciones fundamentales. Así que vamos adentro y vamos a mirar esta charla. Para mí es un gran honor hablar en esta ocasión. Y lo que voy a hacer es llevarlos en un tour del gran colisionador de hadrones de sus experimentos. El proyecto LHC en una sola diapositiva probablemente les mostraría una diapositiva como esta. Porque el gran colisionador de hadrones de sus experimentos. Todo lo que hacemos en los aceleradores de partículas es transformar la energía por un periodo muy corto a masa. Y en cierta medida lo que hacemos con los aceleradores de partículas es reproducir la física que ha ocurrido muy prontamente después del Big Bang, donde tenemos un equipo que es el colisionador o acelerador de partículas que tiene 27 kilómetros, donde se llevan los protones a la velocidad de la luz, el porqué estas partículas tienen una masa. Entonces en ese punto estamos listos ya para buscar y encontrar el bosón de Higgs. Y todavía quedan muchos tiempos muy interesantes a futuro. Muchas gracias. Lo que quería preguntarles es, ¿dónde estás en la ciencia? ¿Cuál fue tu motivación inicialmente? Yo me gustaría entender el universo. Yo me gustaría saber más que al niño ya ver el cielo, lo que está sucediendo en el cielo, y leer sobre él, por supuesto, me gustaba fascinante. Entonces creo que ese fue realmente la entrada en la física. porque muy rápido uno entiende que esto debería ser la ley de la física que cubre eso y luego de ahí pensé que sería muy importante entender los aspectos fundamentales de la física y finalmente me gustaría preguntar si pudiera enviar un mensaje a los jóvenes físicos en mi sexto año estudiando en la ciencia y no puedo estar más en la ciencia pero lo que puedes decir a los que comenzaron a la segunda o la segunda o la segunda bueno, creo que es muy importante que elegir algo que hacer en la vida donde uno cree que esto tiene un significado más profundo y creo que entendiendo la belleza de la naturaleza, en términos también de la física si uno está convencido de hacerlo, uno debería hacerlo y definitivamente nunca me regretto tener que hacer eso Exactamente Estamos terminando, ya estuvimos en la charla, estuvo increíble estuvimos hablando con Peter Jenny en forma personal que fue súper agradable, súper bueno ver estos grandes científicos que nos cuenten realmente por qué están haciendo lo que están haciendo que a veces parece tan abstracto, tan conceptual así que nos vamos a despedir ahora desde el Congreso, ex Congreso Nacional y esperamos que les haya encantado este video vamos a tratar de seguir produciendo solamente queremos que la ciencia llegue un poco más lejos ojalá un poquito más lejos acá en Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!